La Alcaldía de Barranquilla expidió un decreto que compila y renomera el Estatuto Tributario del Distrito que ayudará en la agilización de procesos. Compila en un solo cuerpo jurídico todo el aspecto sustantivo y procedimental del manejo de los impuestos distritales, o sea, es el nuevo estatuto. Destacó que el nuevo estatuto significa un gran avance para la ciudad, porque un mejor cumplimiento de las normas tributarias genera mayor confianza. De ahora en adelante, cualquier consulta que quieran hacer los contribuyentes pueden ir a ese solo cuerpo jurídico y no tener que estar consultando diferentes acuerdos. El libro consta de dos capítulos que desarrollan títulos los diferentes tributos distritales, como impuestos, estampillas, contribuciones, derechos y tasas, y además aborda los procedimientos.